Carlos Girón es uno de los 20 trabajadores de Canal 12, la estación televisiva que fue embargada por orden de un juez de Managua. Aunque el medio de comunicación no ha sido tomado físicamente y su programación se sigue transmitiendo en señal abierta, las cuentas bancarias están congeladas, lo que impide a sus dueños pagar los salarios de sus colaboradores. Por la situación que enfrenta el medio televisivo, sus directivos lanzaron una campaña solicitando un donativo a través de una página web. Con el dinero recaudado garantizarán el salario de sus reporteros y del equipo técnico. Carlos cuenta que hasta el momento la iniciativa ha tenido respaldo. Esperamos que la gente nos siga apoyando, porque somos un medio que estamos ahorita pasando por un mal momento debido a la sanción que interpuso el gobierno de Nicaragua. La reconocida periodista Michelle Polanco explica que la solidaridad de los nicaragüenses con Canal 12 reafirma la importancia de los medios de comunicación independientes. El hecho de que las personas acudan al llamado de apoyar, por ejemplo, a Canal 12 es porque reconocen en Canal 12 el valor que ha tenido durante todo este tiempo al denunciar las violaciones de derechos humanos en contra de los nicaragüenses. Según la Fundación Violeta Chamorro, más de 20 espacios informativos se han cerrado durante los 13 años de gobierno sandinista. Pero Polanco, quien también es integrante de la organización periodistas independientes de Nicaragua se muestra optimista. Creo que tenemos un gremio que se está fortaleciendo y que va a lograr salir adelante de todas estas vicisitudes que se están enfrentando. Sin embargo, funcionarios gubernamentales niegan la realidad que enfrenta el periodismo independiente y aseguran que Nicaragua es uno de los países que más respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.